Hola familia, tu cosmopolita, ¿cómo están? Espero que estén bien, bastante bien. Hoy te presento 32 increíbles cosas de McDonald's que te explotarán la cabeza. Los hermanos McDonald's en un principio vendían hot dogs en lugar de hamburguesas. El primer McDonald's se abrió en California, Estados Unidos, en la famosa Ruta 66, con un menú a elegir de 20 productos y su especialidad no eran las hamburguesas ni los hot dogs, era la barbacoa. Fue en 1948 cuando ellos se dieron cuenta que su fuerte eran las hamburguesas y decidieron cambiar el concepto. Cerraron el restaurante por un tiempo, compraron máquinas y fue así que crearon el primer restaurante de comida rápida, en el que vendían solo hamburguesas, batidos y papas fritas, y en el cual los clientes solo tenían que esperar unos segundos para tener su producto. El concepto fue todo un éxito. Hoy en día se venden más de 68 millones de hamburguesas cada día. Es decir, cada día, una de cada 100 personas en el mundo come una hamburguesa de McDonald's. La Antártida es el único continente que no tiene un McDonald's. Es más famoso el logo de McDonald's que la Cruz Cristiana. Antes de 1949 se daban papas fritas estilo chips, en vez de papas a la francesa. Los estadounidenses son los que más consumen hamburguesas de McDonald's. Se calcula que para alimentar a este país, McDonald's, tiene que sacrificar a más de 5 millones de reces al año. Ronald McDonald's fue creado en 1963 y el personaje tenía una bandeja como sombrero y un vaso como nariz. La reina de Inglaterra es dueña de un McDonald's que está cerca de su palacio. La primera vez que apareció publicidad de McDonald's fue en la famosa revista Life en 1962. Se calcula que McDonald's ha vendido más de 100 mil millones de hamburguesas. Además, cada segundo se venden 75 hamburguesas de McDonald's en todo el mundo. La primera mascota de McDonald's fue Speedy, un cocinero que aparecía en los carteles luminosos de la marca y fue creado en 1955. La palabra McJob aparece en el diccionario y significa un trabajo con poco salario que cualquiera lo puede hacer. Una de cada ocho personas estadounidenses ha trabajado en un McDonald's. Las papas fritas de McDonald's no son simplemente papas fritas con sal, ya que tienen más de 17 ingredientes diferentes, muchos de los cuales no se saben ni que son. Grandes estrellas han trabajado en un McDonald's, entre ellas la famosa actriz Rachel McAdams. En Japón, el personaje de Ronald McDonald's se llama Donald McDonald's, debido a que les es más fácil pronunciar su nombre así. En 1979 fue la primera vez que se vendió la cajita feliz. En Colombia puedes probar un McFlurry de piña colada y un pie de moras con queso. Dicen que son deliciosos. Don Gorks es un hombre obsesionado con la Big Mac. En sus 37 años de vida ha comido más de 23.000 de ellas. Don afirma que ha comido Big Mac todos los días de su vida, excepto el día en que su madre murió. Algunas ensaladas de McDonald's tienen más calorías y grasa que sus hamburguesas. Lo que gana, gasta y produce McDonald's es tanto dinero que si fuera un país fuera más rico que Bolivia o Camerún. Solo Israel y Argentina tienen McDonald's kosher, en los cuales pueden comer los judíos. En algunos países, Ronald McDonald's no aparece porque asusta mucho a los niños. McDonald's es el vendedor de juguetes más grande del mundo. Él entrega más juguetes en las cajitas felices que cualquier otra empresa que sea exclusivamente una juguetería. El primer McDonald's con autoservicio fue inaugurado en el año 1975 en la ciudad de Sierra Vista, en Arizona, Estados Unidos, para servir a los soldados que se encontraban en una base cercana y a los que no se les permitía salir de sus coches con ropa del ejército. La Big Mac es la hamburguesa más famosa del mundo. En Alemania, los McDonald's venden cerveza. En la India, es el único lugar donde no se sirven hamburguesas de res, ya que la vaca es un animal sagrado para el pueblo hindú. En los años 60, se pensó en crear un parque de diversiones de McDonald's, estilo Disneyland, pero los directores de la empresa decidieron mejor poner juegos infantiles en cada restaurante. McDonald's es un monstruo. Se calcula que cada día en el mundo se abren tres McDonald's. Bueno familia, estos son datos increíbles de McDonald's que te explotaron la cabeza. Dime cuál te sorprendió más. La verdad son impresionantes. En este video no quise incluir la leyenda urbana que lo que nos dan de comer en McDonald's no es carne de res, sino de otro animal, el cual se produce muy rápido, que tiene mucha carne, casi no tiene patas y fue creado en un laboratorio. Pero para mí es más una leyenda urbana. ¿O tú qué opinas? Si te gustó este video dale like, suscríbete a este canal Tu Cosmópolis, además te invito a que conozcas mi canal de terror llamado Archivos Miedo, pero ten cuidado, es muy perturbador. Ya por último, porque tú lo pediste, ya están a la venta las playeras oficiales de Tu Cosmópolis, las cuales están geniales. Si tú eres de México, ya puedes comprar la tuya. Te dejo el link en la descripción. Por el momento es todo familia. Saludos increíbles, muchas bendiciones y nos vemos en el siguiente video, sino es que antes se acabe el mundo. Chau. Chau.